Dragon Ball Heroes Broly se suma a la lista de luchadores Un nuevo anuncio llegó con el trailer Dragon Ball Heroes también tiene buenas y nuevas perspectiva en cuanto al final de esta historia alternativa que se da origen en el planeta prisión El nuevo Broly tendrá su propia carta y será parte de los luchadores La tendencia que generó el nuevo trailer de la película de Dragon Ball Super Broly contará su historia en un largometraje pero también se suma al conocido videojuego a través de una nueva carta El video que ven a continuación es el trailer en japonés de la cinta que se estrenará el 14 de diciembre en Japón y el 17 de enero del 2019 en América Latina Broly contará su historia del Saiyajin marginado pero quédate hasta el final ya que se anunció contenido para héroes La carta de Dragon Ball Heroes se presenta justo al final de las nuevas imágenes de la producción de Broly Por el momento no se ha confirmado si también será partícipe del anime que se emite vía Youtube Pero sería toda una sorpresa ver a Kamba, el Saiyajin malvado llamado Kamba enfrentándose al más fuerte de Dragon Ball Super El Saiyajin legendario del universo 13 Broly Por suerte amigos de mundo Dragon Ball ya existe confirmación del capítulo 5 de Dragon Ball Heroes Se estrenará el día 28 de octubre de este año, una fecha muy cercana a la primera emisión de la película de Dragon Ball Super Así que habrá más peleas épicas por parte de Goku para un buen rato Desde que se anunciaron los primeros detalles de su lanzamiento, Dragon Ball Super Broly ha generado grandes expectativas en los fans del anime, así como aquellos que solo siguen esta serie y sus precuelas Sin embargo, nada había causado tanto ruido como lo que se vio durante la Comic Con de San Diego Ya que en el último trailer de la película nos demostró que tendrá una historia bastante interesante Como muchos saben, el anime de Dragon Ball había narrado lo que ocurrió con Bardock El final de la raza Saiyajin y de como Goku llegó al planeta Tierra Sin embargo, esta cubrirá la historia desde otra perspectiva Una que incluye a la madre del protagonista, cosa que también había generado mucha polémica en el pasado Y las primeras aventuras de Vegeta y Broly en otros mundos Y además de una introducción al estilo Superman, pero con efectos sorprendentes y espaciales El adelanto también nos dejó ver que se hablará un poco del rey Vegeta Que como saben, siempre trabajó bajo las órdenes de Freezer por miedo a la aniquilación de su gente También veremos a las fuerzas especiales Jinju, al rey Koli, ¿por qué no? Hasta Sabón y Dodoria van a hacer su aparición La historia de esta película, así como el diseño de sus personajes, son trabajos del mismísimo Akira Toriyama Así que podemos considerar que todo lo que veremos podría ser canónico Es curioso porque esto significa que parte de la historia de Goku sería rehecha, de alguna manera, para adaptarse a lo sucedido en el filme Pero esto no queda hasta allí Dragon Ball Super ha compartido una nueva imagen de Broly donde este aparece en su nivel base Y en un lugar donde, aparentemente, se desarrollaría su historia tras la destrucción del planeta Vegeta La imagen compartida en Twitter muestra a Broly de manera amenazante en pleno salto Se le puede ver la cicatriz en el rostro y el fondo rocoso con colores amarillos Si estuvieron atentos al trailer oficial de Dragon Ball Super Este escenario se parece al lugar donde fue enviado Broly tras la destrucción del planeta Vegeta a manos de Freezer Esto quiere decir que Broly, aparentemente, ha crecido en ese planeta durante su exilio hasta ser adulto Por esa razón, el fondo de color rocoso amarillo se parece al mismo de donde aparece un Broly de niño recién salido de la cápsula La imagen sorprende a toda la fanaticada que está pendiente de todas las revelaciones por medio de las redes sociales Y hoy lo estás viendo en nuestro canal Por que hice esto? ¿Qué diario del universo no se mató a un oponente? ¡Está desclassificado! ¿Qué diario del universo no se mató a un oponente? ¡Está desclassificado! ¡Es divertido! ¡Então podemos continuar! ¡Cantar! No continúe la lucha. ¡Seu maldito! ¿Cómo puedes saber eso? ¡Vo morrán! ¡Seu desgastado! ¡No voy a te pelear! ¡No voy a te mostrar lo que acontece cuando ultrapasso mis sementes. Entonces, ¡puedes comenzar a rezar, Jiren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kamehameha! Si quieres ver escenas de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super te invitamos a suscribirte a nuestro segundo canal exclusivamente dedicado a mostrar escenas de la serie completamente en alta definición y en español. Suscríbete el enlace estará en la descripción. Gracias por ver el video.